Omar Hernández se compromete a seguir apoyando a la gente. El candidato del PRI a la Diputación Local por el Tercer Distrito, Omar Hernández Hernández, se comprometió con la gente de la colonia El Saltillo de Arandas a seguir apoyando a esa colonia y al municipio en general. En su mensaje durante el mitin el pasado 8 de mayo, el candidato dijo que viene a pedir el voto de la gente porque puede verlos a la cara, ya que cumplió lo que hace tres años les prometió. En esta calle, hace tres años ustedes me dijeron, ya no creemos en nadie, pero le vamos a dar la confianza a usted, Omar, pero se compromete y nos hace la calle. Y hoy es un compromiso que les cumplí, por eso estoy presente nuevamente con ustedes, apoyándolos a ver la cara. Aunado a ello, expresó su compromiso de ayudar al candidato del PRI a la presidencia, Salvador López Hernández, para que juntos atraigan más recursos para el municipio, para lo cual sostuvo tiene la amistad y el apoyo del gobernador del estado. Tenemos un candidato a presidente municipal que va a tener con el apoyo de ustedes un diputado que le va a estar ayudando para atraer recursos y va a tener una diputada federal que le habremos de comprometer con Arandas para que sigan llegando los apoyos. Y tenemos un candidato que es amigo del gobernador del estado. Y que sí es cierto que a los municipios llegan los recursos, pero para que lleguen los recursos extraordinarios, para que se hagan obras como las que nosotros hemos hecho, se requiere tener el apoyo de un gobernador como el que tenemos, que se identifica con el equipo y que además es amigo de nosotros. Por eso les pedimos nuevamente la oportunidad. En este sentido dio ejemplos de su trabajo donde dijo cumplir al municipio con obras y proyectos que han traído beneficios a la gente. Y las colonias como esta, que me decían, estamos abandonados por muchas administraciones, hoy los invito a que vayan a ver Caja Popular y Puerta del Sol. El beneficio y el trabajo que hemos hecho por la gente de allá. Hoy los invito a que vayan a ver la calle Doctor Camarena. Hoy los invito a que vayan al Carmen para que vean las calles que hemos hecho y las que estamos pavimentando. Hoy los invito a la infonavita que vean el bienestar que hemos llevado a las colonias. Hoy a la gente que estaba desatendida y a la gente que menos tiene, hemos estado cercanos de ustedes. Me comprometí con aquella tarjetita que les dimos, que les dijimos que les íbamos a entregar mochilas y útiles escolares. Hoy en esta administración a todos nuestros niños del municipio les hemos entregado mochilas y útiles escolares de manera gratuita. Un compromiso que decían, no lo voy a poder hacer. Sí pudimos hacerlo porque teníamos el compromiso con ustedes. Me comprometí con la gente de la tercera edad. Hoy más de 5.800 gentes tienen su televisión en su casa. Aunado a ello, pidió que la gente no se deje engañar con ocurrencias de candidatos que ahora dicen quieren estar más cercanos de la gente cuando la olvidaron durante muchos años, expresó, y que ahora solo quieren beneficiarse como lo han hecho por muchos años. Hoy tenemos un candidato que no tiene que cargar la cruz como otros. Nadie le ha puesto a nadie a fuerzas. Él no tiene compromisos ni con los Tejeda, ni con los León, ni con los Cordero, que siempre han manipulado nuestros municipios. Finalmente se comprometió a que si el voto favorece a su partido, seguirá apoyando a la colonia El Saltillo con recursos etiquetados desde el Congreso del Estado.